Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo un delicioso ceviche de camarón, como pueden ver aquí. Ya tengo mi camarón listo y pelado, nada más dejé este para mostrarles cómo lo voy a hacer. Aquí tengo cilantro, aquí tengo dos tazas de jugo de limón amarillo, cuatro chiles serranos, también tengo aquí media cebolla blanca, tengo cinco jitomates, dos pepinos y tengo aquí sal de mar, jugo magui y sazone. Y pues este es el que voy a estar dándole para sazonar mi ceviche. Y también tengo tostadas, que les voy a enseñar cómo hacer las tostadas, amigas. Aquí miren, en mi estufa, aquí tengo esta. Les voy a decir cómo en una escala del 1 al 10, yo le prendo a mi estufa en la parrilla y esto es básicamente lo que hago. Miren, de esta manera, esta ya está. Y esto es básicamente, y ahí miren, en lo que voy a cortar las verduras, en lo que corto el ceviche y todo, créanme, mis tostadas como entre 10 y 12 minutos y ya estarán listas, tostadas sin una gota de aceite, ni siquiera aceite de olivo. O sea, también de otra manera que las pueden hacer, si van a hacer muchas, las pueden hacer al horno. Pero yo les recomiendo que si nada más van a comer como una persona o dos que estén a dieta, pues las pueden dorar aquí en la parrilla. Ok, amigas, pues comenzamos. Miren, yo aquí ya he ventajado muchísimo para no hacerles muy largo el video. Y pues básicamente esto fue lo que hice. Rajé el camarón así por el lomo, de esta manera. Y le voy a quitar esta tripita. Miren, aquí todo, aquí en esto de aquí he estado poniendo todas las tripitas, esta tripita negra, ¿verdad? Eso se llama limpiar el camarón. Y también se lo voy a retirar a este otro, miren. Y después, ahora sí ya doy el corte completo a despegarlo así, como tipo mariposa, abrirlo. De esta manera. Y luego ya que lo tengo abierto por el lomo completo, voy a hacer más o menos dos, tres, cuatro cortes. Miren, de esta manera, así. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Y este es básicamente lo que hice, ¿ok? Entonces como ya esta tabla es en la que pico las verduras y pues esta es para carne. Sí, una vez que ya tengo mi camarón listo, picadito, al gusto, en trocitos, cortado, en trocitos, así. Pues ahora agrego el limón. Yo el limón amarillo ya lo tengo. Son dos tazas. Este, ya lo tengo totalmente, este, exprimido y colado. Este, no, con un machucador lo exprimí, pero quise, este, hacerlo así nada más para que no quitarles tanto tiempo. Quise exprimirlo y tenerlo listo para no hacer el video tan, tan largo, ¿verdad? Y entonces, así. Que quede bien cubridito. Este, para un kilo de camarón yo le puse, este, dos tazas de jugo de, de limón amarillo. Y así, amigas, una vez que ya está muy bien cubridito, miren, ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar lo que me le va a dar el, el sabor. Le voy a poner, este, cinco chiles, este, secos. Este, algunas personas los conocen por, por chiles de árbol, otro por chiles japonés, otro por chiles secos o cola de rata. No sé cómo los conozcan ustedes, pero, y esto me le va a dar bastante, bastante sabor. No, no piensen que los va a dejar enchilosos. No, 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 no. Este, nada más, este, le va a dar buen sabor, pero no los va a hacer enchilosos. Yo se los puedo asegurar. Pero, si ustedes piensan, ay, no, 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 chiles secos no, porque pienso que va a quedar demasiado enchiloso, ya que también le voy a echar chiles serrano. Pues no le ponga, no le ponga y nada más, póngalo. Yo sí lo voy a poner porque así es el estilo Michoacán, donde yo vivo. Así lo, así lo hacemos por allá, en las ramadas, en la playa. Así lo hacen y de verdad, de verdad, este, está muy, muy, muy rico. Mi hermana trabajó en una de las ramadas y ella fue la que me dio el, el, la receta de cómo hacerlo, de que se le ponía chile entre medio, así, miren. Y luego ya cuando lo escurramos, se los vamos a quitar. Bueno, amigas, y una vez que ya agregué los chiles secos, ahora voy a tapar y voy a reservar a un ladito, aquí, en lo que, en lo que, para que se cueza, más o menos entre 20 a 30 minutos lo voy a dejar. Y ahora lo que voy a hacer, este, ya tengo mi verdura bien lavadita. Y ahora lo que voy a hacer, este, voy a cortar, este, el jitomate. Ustedes lo pueden cortar al gusto, si lo quieren, si no lo quieren muy finito, pues no corten tan, tanta, no le hagan tanta rebanada al jitomate. Eso ya es cuestión de gusto. Ahora lo que voy a hacer, voy a cortar, a retirar esta parte de aquí, cortando así, de, de esta forma. Y pues ahora voy a cortar, este, el pepino. Vamos a retirar esta parte de aquí, de en medio. Este, si está tiernita, ustedes se la pueden dejar, eso ya es cuestión de gustos. Yo voy a retirársela y pues ahora voy a cortarlo. Voy a cortar la cebolla. Y esto es lo que voy a hacer básicamente. Ya piqué el jitomate, la cebolla, el pepino. Y este, ahora lo que voy a cortar es el cilantro y el chile verde. Voy a cortar a lo largo, le voy a hacer un corte a lo largo. Y los voy a cortar así de pequeños. Bueno amigas, y este, yo voy a picar el cilantro ahora. De esta manera. Yo le puse todo el manojo de cilantro. Porque me gusta que esté bien así, que tenga el sabor al cilantro, me encanta. Bueno amigas, una vez que ya tengo la verdura ahí, pues ahora lo que voy a hacer, este, voy a agregar, este, una cucharadita de, de Maggi, de jugo. Viene siendo, este, la salsa soya, más o menos viene siendo como salsa soya. Usted puede usar salsa soya si quiere. A mí me gusta esta, la marca Maggi. Este, nada más una cucharadita. Y también a mí me gusta este, el sazonador. Este, porque este es sal de mar. Más o menos es, más o menos media cucharadita. Este, el sazonador ya tiene sal de mar. También le voy a poner un poquito más de sal. Este, como menos de un cuarto de cucharadita. Muy poquitita. Miren amigas, este, ya el camarón, después de, de veinte minutos, casi no más en lo que terminé de picar las verduras, pues ya está. Y ya es tiempo de agregárselo. Si necesitará más limón, lo que voy a hacer, le voy a poner otro limón limpio, partido. Este, pero no, no de aquí. Este jugo a mí no me gusta ponérselo. Porque siento que ahí se, se coció y se lavó el camarón. Eso es la razón por la que no me gusta ponérselo. Como les dije, nada más el, el chile seco es nada más para darle sabor y ya se lo voy a retirar. Pues ya terminé de agregar todo el, el, el camarón. Y ahora lo que estoy haciendo, pues, revolviendo de esta manera así. También, este, a mí no me gusta agregarle zanahoria. Algunas de las personas de allá de Michoacán también le agregan zanahoria al ceviche de camarón. Yo no, yo solamente le agrego al de pescado. Porque al de pescado, este, eh, si, si está bien ponerle zanahoria. Pero al de camarón no. El de camarón no lleva. Porque el de camarón solamente, este, si le ponemos zanahoria, le quita sabor la zanahoria. Porque la zanahoria es dulce. Semidulce, pues. Y, pues, nada más con estos ingredientes. Mmm, mmm, mmm. Con esto sabe buenísimo. Bueno, amigas, pues, después que revolví el camarón con, con toda la verdura, lo dejé reposar como unos 10 minutos. Y, pues, ahora ya está listo. Miren, si a ustedes se les hace que, que en Michoacán nosotros nos gusta el, el, el ceviche seco, no está, no está seco, miren. Si tiene, si tiene juguito. Este, si ustedes quieren pueden agregar clamato, pueden agregar este, salsa guacamaya, pueden agregarle la salsa aquí. Nosotros no, nosotros lo servimos y le ponemos a la tostada, le ponemos así. Miren, mi tostada y este, sin nada de grasa. Ya, ya vieron cómo les enseñé que la hago, la pueden hacer en un comal o a la parrilla como les enseñé al principio. Sin, nuestra salsita valentina o también puede ser tapatío, también tengo. Y así es como, como nos las comemos nosotros. Ok. Bueno, amigas, pues, así es como estoy terminando de decorar el plato que les voy a poner en la mesa a mi familia. Este, ustedes en realidad no, no tienen que decorarlo de esta manera, nada más les estoy dando como una idea. Y ya saben, pues, si les gusta, lo pueden decorar así. Miren, así es como lo voy a servir en la mesa y, este, nosotros allá, este, ponemos la, eh, en la mesa ponemos la salsa tapatío o salsa cholula o salsa valentina que no es tan picosa. Este, así es como se lo sirven en la mesa y, y ahí cada persona le pone a su gusto, ¿verdad? Bueno, amigas, pues, así es como quedó mi ceviche. Este, por favor, díganme cuál, cuál les gustó más así comer, sí, para servírselo a su familia con chips o para servirlo con tostadas. Yo ahorita les voy a dar tostadas, ahí tengo más, ahorita que se me están, que se me están dorando todavía y, este, si no las quieren tan doraditas, pues, háganlas en comal y en comal no quedan. Pero miren, miren qué riquísimas, o sea, créanme y, y se, y miren, o sea, no le piden nada, miren, bien, bien, bien tostaditas, miren, así que, este, quedan buenísimas y sin nada de grasa. Ya saben, al horno o a la parrilla o en comal en la estufa. Y nada, amigas, este, espero que les haya gustado, este, así es como yo me la voy a comer, nada más una, con un vaso de agua y, ya sabe, si usted quiere bajar de peso, como, como lo estoy tratando yo de bajar peso, pues, esta es una buena opción de comérnosla así o también con galletas saladitas o simplemente en una hoja en lechuga. Este, ahí al final van a ver la foto también como lo, como los voy a poner en lechuga. Y también aquí, este, así es como lo serví, amigas, este, ustedes deciden de qué opción les gusta comérselas, si con chips, con tostadas, este, o nomás comprando los tostitos en la tienda, como ustedes gusten. Bueno, amigas, muchísimas gracias por verme videos, este, regálenme un like, comentenme, suscríbanse si aún no lo están, este, gracias por las que están desde un principio siguiendo y viendo mis videos. Y si eres nueva, pues, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Así que, ya saben, hasta la próxima, su amiga Carmen, que las quiere mucho, un montón. Gracias. 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 Gracias.